Lástima 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 Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esta vez Entonces, solo entonces Llorar Y con mucho cariño Para Mati, Padre Hoy es poco Hoy, que no quieres saber más de ti Hoy, que me toca perder Hoy, a enseñarte a mí misma Y gritar al espejo Que ya te olvidé Y si los años me dan la razón Tú, al final ya verás Que ese espejo ya ha roto Y marcado los años Que no volverás Y cuando quieras gritar Como yo lo hice esta vez Entonces, solo entonces Llorarás Con nombre de cantos La sonora Que es amor Y que bonitos Que eso es eso